Este lunes se retoman los trabajos aquí en la Asamblea Revisora que procura reformar la Constitución de la República. Vamos a conversar con el legislador asambleísta Ramón Bueno para que nos cuente cuál es la expectativa y en qué consisten este día. Buenas tardes. Sí, saludos, gracias. En el primer día que se convocó la Asamblea se conoció el proyecto que vino del Ejecutivo y se aprobaron punto por punto y hicieron la propuesta diferente. Al final se creó la Comisión Revisora y una comisión de auditoría que su papel era revisar para poner al tanto el informe final que se presentaría en el día de hoy. Las expectativas están de que hoy se presentara el informe final a los puntos que se han revisado y que según nosotros vemos se aprobaría en segunda lectura el informe final del proyecto de revisión a la Constitución de la República. Entonces usted garantiza que ya hoy se concluyen los trabajos de esta Asamblea Revisora. Sí, porque es mandatorio de manera constitucional cuando se convoca una Asamblea Revisora para reformar la Constitución se conoce en primera lectura y se le da cinco días después de esa Asamblea según manda la Constitución de la República para presentar, convocar la segunda Asamblea y aprobar el informe, sea positivo o sea negativo. Brevemente, asambleísta, luego de todo esto, ¿qué sigue? Bueno, ya los congresistas que hicieron propuestas de adecuar algunos artículos del proyecto entonces ya esas comisiones, dos comisiones tanto de revisión como de auditoría formalizan el informe final y la Asamblea Revisora, la presidencia de la Asamblea que es el presidente del Senado y el presidente Pacheco propondrían a la Asamblea el informe final a la reforma a la Constitución de la República. Muchísimas gracias, padre asambleísta Ramón Bueno y como ustedes escucharon podrían que en los próximos días ya contamos con una nueva Constitución con 11 artículos reformados. Gracias.